Las tablets han llegado al campo. Los agricultores de una cooperativa almeriense se han subido al carro de las nuevas tecnologías y sus 130 socios utilizan tablets para prever cuál será la producción de la semana. Cada agricultor entra en su código de usuario y mete los datos de kilos, parcela que es, variedad de tomate que es. Se trata de un proceso sencillo que permite ahorrar tiempo a los comerciales para establecer una estrategia en la venta de los productos, anticiparse a los precios y establecer posibles ofertas. En el momento que el socio manda los datos ya los tiene el comercial en su ordenador, en su terminal. Entonces el comercial ya trabaja con esos datos, ya ve más o menos el volumen de cada producto, lo que va a entrar, y ya a partir de ahí es el comercial el que gestiona esa información. Antes el sistema era mediante llamadas telefónicas, las de los 130 socios, una fórmula mucho más imprecisa y difícil de gestionar. Se daba la paradoja de que si se quedaba corto en el ofrecimiento a los clientes, les sobraba producto o al revés. Con esta información sabemos qué podemos vender, cuánto podemos vender y qué precio debemos de ofertar, si podemos ser más fuertes en precio o ser más competitivos. Los agricultores se han adaptado rápidamente al sistema al que solo ven ventajas, aunque eso sí, a la hora de manejar las cifras hay que andarse con mucho cuidado. Hubo una persona mayor que se equivocó en 2-0, es decir, iba a tener 1.100.000 kilos de tomates en una semana. Tecnología al servicio de los agricultores para gestionar hasta 45 millones de kilos de productos hortofrutícolas cada campaña. Gracias.